Vete por favor Vete por solo un día Te conocí Hoy tarde ya Vete por tu bien Vete ya Por favor Vete por favor Ya encontrarás A quien amar No pienses en mí Tendrás que olvidarme ¿Por qué soñar? Si en vano serás Y decir sin pecado Vete ya Por favor Si hoy era tu gozo Te haría quedar No hablas por Dios Te tengo que olvidar ¿Por qué soñar? Si en vano serás Si en vano serás Sigue así Sin pecado Vete ya Por favor Si en vano serás Te haría quedar No hablas por Dios Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Cuando encontré Lo que tanto busqué Sin querer He gritado Vete ya Por favor Por favor Por favor Te tengo que olvidar